Desmadre Music Miran tomando pensarán Que por tu causa yo me vivo Emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas Están borracheras y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres De andarte cuidando y ándale Música Me dicen que soy un necio Porque me ando emborrachando Y a pesar de tu desprecio Yo quiero seguirte amando Y ándale Pero si vieras seco mi charco Y mi guerra ladera Y ándale Pero si vieras seco mi charco Y mi hierba floreando Y ándale Música Están borrachando y ándale Música Pero si vieras como son lindas Están borracheras y ándale Música Pero si vieras como son lindas Están borracheras y ándale Música Cada vez que vengo a verte Siempre me voy resbalando Siempre me voy resbalando Y es que tengo mala suerte Y es que me está lloviznando Y ándale Pero si vieras seco mi charco Música Música Aquel amor Que destrozó mi vida Música Aquel amor Que fue mi perdición Música Música ¿Dónde andará La prenda más querida? Música ¿Dónde andará Aquel, aquel amor? Música Quiera la virgen El recuerdo de mis besos Con amor bendiga Música Que me consagre Que me consagre Tan siquiera Un pedacito De su corazón Música ¿Dónde andará La prenda más querida? Música ¿Dónde andará Aquel, aquel amor? Música 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 Ella me amaba Y la quería Yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi ganto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise Que yo quise tanto Música Tiempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Que yo quise Que yo quise tanto Música 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 Me gusta Me gusta la vida Recia Las mujeres Y el dinero Y me divierto A lo grande En bailes Y jaripeos Macía Y cerveza Y mujeres Y un buen Conjunto Norteño Música En mi San Luis Potosí También se cuecen Las habas Porque somos Muy sinceros Pero Somos Gente brava Nos gusta Rifar La suerte Y nadita Nos espanta Música 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 Traigo una escuadra pajada Siempre me hace compañía Por gusto Disparo al aire O por defender mi vida Me gusta andar preparado Por si alguien Me brinca un día Música Música Traigo una escuadra pajada Siempre me hace compañía Por gusto Por gusto Disparo al aire O por defender mi vida Me gusta andar preparado Por si alguien Me brinca un día Música Si es en mi México lindo O en los Estados Unidos Yo no me espanto de nada Donde quiera soy el mismo En donde quiera soy verde Así como los pericos Música Yo quiero mucho a mi tierra Y en ella quiero morir Así la muerte me llega Andando en otro país Yo quiero que me se buten En mi San Luis Potosí Desmadre Music Desmadre Music Una tejana cien x Y un cinturón bien piteado Unas botas de avestruz Y una trocota del año Ha vuelto chava aventura Del Meritito Durango Música Mucha gente aseguraba Chava Aventura está muerto Música Pero aquí estoy con ustedes Vivito alegre y contento Traigan vinos y mujeres Traigan la banda del pueblo Música Para todos mis amigos Música Les traigo su regalito Música En la troca traigo jaulas Escojan su peliquito Y los que quieran fumar Preparen su papelito Música Una tejana cien x Y un cinturón bien piteado Música Una esclava con diamantes Y un celular en la mano Y un celular en la mano No crean que es pa' presumirles Es parte de mi trabajo Música Voy a pedirles amigos Y también a mis paisanos Música Me anda siguiendo la muerte Siento muy cerca sus pasos Música Quiero que cuando me llegue Me entierren en mi Durango Música Para todos mis amigos Les traigo su regalito Música En la troca traigo jaulas Escojan su peliquito Música Y los que quieran fumar Música Preparen su papelito Música 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 Si trabajo en las grandes ciudades No me alcanza ni para la renta Si en el campo trabajo mi tierra Tengo que regalar mi cosecha Cada día el rico es más rico Y los pobres no hallamos la puerta Música Y por eso venimos al norte A tratar de mejorar la vida Y cuando nos llega la nostalgia Pues nos vamos a alguna cantina Cada dólar me rinde diez veces Si lo mando de aquí pa' mi tierra Casi ya terminé mi casita Y ahí está alguien que siempre me espera Música Música Mexicano soy hasta las cachas Y mi patria no cambio por otra También sé que tenemos riquezas Pero son pocos los que la gozan Y esos son los que todavía dicen Que porque abandonamos la tierra Música Y por eso venimos al norte A tratar de mejorar la vida Y cuando nos llega la nostalgia Pues nos vamos a alguna cantina Cada dólar me rinde seis veces Si lo mando de aquí pa' mi tierra Casi ya terminé mi casita Y ahí está alguien que siempre me espera Desmadre mi casita Desmadre mi casita Que quieres sacarme de tu corazón Después que toda la fuerza me metiste en él Yo nunca te pedí que me quisieras Y hoy que te quiero tanto me desprecias Ahora quieres sacarme de tu corazón Ahora quieres sacarme de tu corazón Tal vez pa' dar cabida a otro nuevo amor Pero este es mi lugar Me lo he ganado yo Y aunque tú me lo pidas Y aunque tú me lo pidas No me voy Por eso sácame Si puedes Sácame No vas a poder Sácame 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 De tu corazón Por eso sácame Si puedes Sácame No lo has de lograr Porque aunque tú me lo pidas No Y yo ya no me voy Y yo ya no me voy ¡Ay! ¡No vas a poder ¡Chiqui! ¡Ay! 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 ¿Por qué quieres sacarme de tu corazón? Después que tú a la fuerza me metiste en él Yo nunca te pedí que me quisieras Y hoy que te amo tanto me desprecias Ahora quieres sacarme de tu corazón Tal vez pa' dar cabida a otro nuevo amor Pero este es mi lugar Me lo he ganado yo Y aunque tú me lo pidas No No me voy Por eso sácame Si puedes Sácame No lo has de lograr Sácame 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 De tu corazón Por eso sácame Si puedes Sácame No lo has de lograr Porque aunque tú me lo pidas No Yo ya no me voy Desmadre Music Desmadre Music ¿Qué haré lejos de ti? Prenda de mi alma Sin verte Sin oírte Sin oírte Y sin hablarte Sin oírte A cada instante Intentaré Por olvidarte Porque es un imposible Porque es un imposible nuestro amor Cómo quitarle el brillo a las estrellas Cómo impedir que corra el ancho río Cómo negar que sufre el pecho mío Cómo borrar de mi alma Esta pasión Música 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 Al ver que el cruel destino Nos condena Nos condena Viviente Que me olvides Tengo miedo Mi corazón Me dice Ya no puedo No puedo Mis angustias Ocultas Música Música Cómo quitarle el brillo a las estrellas Cómo impedir que corra el manso río Cómo negar que sufre el pecho mío Música Música Cómo borrar de mi alma Música 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 Donde yo tu recuerdo ahogaré Ya no tengo corazón, ya no me aguanto Ya estoy loco de pensar donde andarás Ya mis ojos de llorar no tienen llanto Mientras tanto sepa Dios con quien estás Me da rabia de querer como te quiero Si yo mismo ya me tengo compasión Que no vuelvas te lo juro tengo miedo Pero vuelves y te parto el corazón Aquí yo partiéndome el alma Allá tú gozando la vida Aquí yo he emperrado en quererte Allá sepa Dios quien te humilla Yo siempre lloraré la ausencia de tu amor Fingir nunca podré para mí sería un error Dos lágrimas tiré cuando te vi partir De celos me llené y así empecé a sufrir La vida para mí no es nada en realidad Al menos sin tu amor por Dios tené piedad Clamaste un puñal en mi pobre corazón Al ver que te alejabas y que nunca hubo razón Yo siempre lloraré la ausencia de tu amor Fingir nunca podré para mí sería un error Dos lágrimas tiré cuando te vi partir De celos me llené y así empecé a sufrir La vida para mí no es nada en realidad Al menos sin tu amor por Dios tené piedad Clamaste un puñal en mi pobre corazón Al ver que te alejabas y que nunca hubo razón La única estrella que tiene mi cielo Se está borrando La nube negra La nube negra de mi desgracia Poquito a poco la va tapando Y aunque yo quiera que no se vaya Ya es mi destino jamás mirarla ¿Quién me lo manda a poner los ojos En una estrella que está tan alta? Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Para volver contigo Me encuentro solo y triste Cansado de extrañarte Cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enferno, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Te pido que perdones A mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Saber Si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo Vida mía Y comenzar De nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes Darme La vida Otra vez Desmadre Desmadre Music Es preguntar Que si aún te extraño Sin titubear Les contesté que sí Les dije que tu adiós Me hizo tanto daño Que no me acostumbro A vivir sin ti Y me aconsejan Que vaya a buscarte Honestamente A pedirte perdón No saben que para eso Ya es un poco tarde Pues cambió de dueño Tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste En sus brazos Bailando Aquella canción Era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí Que tu amor Mi amor Para siempre Perdí No fue posible Seguir con tu cariño Si mi ternura De nada te sirvió Te di mi vida Te amé Con gran cariño Te quise tanto Que lo nuestro Terminó Perdí tu amor Perdí tu amor Pero no perdí La vida Ni la esperanza De volverme a enamorar Sé que te alejas Y por dentro Me lastima Que tengas dicha La que no pude lograr Adiós 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 Ave de paso Que entre tus brazos Tantas veces Fui feliz Llevas de mí Tantos recuerdos Los mismos dejas Que me harán pensar en ti Desmadre music Desmadre music Está llorando mi amor Se ve robar una lágrima No quiero verte sufrir Porque eso me causa lástima Y ya no quiero vivir Con esta pena en el alma De todas formas me voy Y ya no podrás convencerme Herido del corazón Me voy de ti para siempre Y aunque me cause dolor Ya no voy a detenerme Los dos fuimos culpables Sé que esto terminara De una forma más cruel Los dos tan presumidos Completamente altivos Por no querer perder Los dos llorando de amor Pagamos con puras lágrimas Los dos perdimos mi amor Como me duele decir Que todo ha sido una lástima Los dos fuimos culpables De que esto terminara De que esto terminara De una forma más cruel Los dos Los dos tan presumidos Los dos tan presumidos Completamente altivos Que lastimaron Que lastimaron Que lastimaron Yo no quise escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis De aquel tejido Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en mis ojos Alcé mi copa Y brindé para ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Por una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdía su amor De su madre music Bien, 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 bien Llega el calor ¡Esto! Yo nunca había bailado Pero hoy en día estoy entusiasmado Con ese ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Que hasta los cojos Bojan la mula Y se sienten buenos Cuando la bailan Yo nunca había bailado Pero hoy en día Pero hoy en día estoy entusiasmado Con ese ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Que hasta los cojos Bojan la mula Y se sienten buenos Cuando la bailan Charanga En el norte La gozan mucho Con charanga Pachanga Por California La gozan mucho Con pachanga Charanga Charanga En Puerto Rico La gozan mucho Con charanga Pachanga Por Venezuela La gozan mucho Con pachanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Charanga Mira, mira, mira Que esa vieja No se cansa de bailar Por su forma de mirar Me parece que no duerme Y se amanece con la roda Cuando ella quiere Que la muestra Con la charanga 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 es una buena ganga ¡Cuara cua 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 cua! Yo nunca había bailado Pero hoy en día Sí me he entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los ojos Nos dan la mule y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado pero hoy en día Si me entusiasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los ojos Nos dan la mule y se sienten buenos cuando la bailan Charanga En Alas Tejas también la gozan con charanga Pachanga En Houston, Texas también la mueven con charanga Charanga Los de Chicago también la gozan con charanga Pachanga Atlanta y Ovia también la mueven con charanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Pero mira, mira, mira que esa nena no descansa por el modo Mira, me parece que no duerme noche si amanece en la rueja Y quiere que la madre se la lleve charangando Charanga, charanga, charanga Charanga, ganga, ganga Charanga y goza buena ganga Desmadre Music Desmadre Music